El primer apodo que me dijeron fue cuando apenas era un bebé, porque no dejaba de golpearme en la cara y tirarme los dientes. Así que me decían Rocky como el boxeador, me tiré los dientes la primera vez que intenté caminar, y no dejaba de tirarme los dientes. Y luego cuando llegué a la Universidad de Miami, las personas me decían el huracán Steve, porque era un completo desastre. Haciendo cosas muy estúpidas todo el tiempo. Eso sí es como loco. Cosas realmente peligrosas. Ten cuidado. Pero seamos honestos, huracán Steve era algo enredado, así que nunca duraría. Y mis amigos estaban tan ebrios como yo todo el tiempo. Así que cuando hacía mis payasadas, todos siempre me gritaban, ¡Steveo! ¡Steveo! ¡Eres increíble! ¡Sí! 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 ¡Sí!